Supongo que alguna vez has tenido así de sucios los cristales. Hoy te quiero mostrar la forma más fácil, rápida y efectiva de limpiarlos. Mira el vídeo hasta el final, pruébalo y me cuentas. Este es el secreto. Vinagre, que no hace falta que sea bueno, el vinagre más barato que hay. Una parte de vinagre y dos de agua caliente. El agua tiene que estar caliente. Y luego trapos de algodón. Una de vinagre, dos de agua y trapos de algodón. Lo que yo estoy usando hoy son camisetas viejas. Con el contralum no se aprecia muy bien los sucios que están, pero te aseguro que están muy, muy sucios. Lo primero, mojas bien el cristal, bien mojadito, bien mojadito. Y luego con el otro trapo, pues lo secas. No hace falta ni que te esfuerces mucho en secar, porque se van quedando maravillosamente según le pasas. Es una buena pasada con el trapo bien mojado y la otra pasada con el trapo bien seco. Y ya está. Sin mucho esfuerzo y muy, muy efectivo. A la personita que le he hecho hoy esta demostración se ha quedado flipando, que 15 horas después todavía sigue flipando. Si no tienes tela de algodón, también puede ser con papel de periódico, pero no es tan práctico. Y aquí está el resultado. Igual crees que es que no estás viendo bien, pero te aseguro que no. El cristal de la derecha está limpio y el de la izquierda no. ¿No te parece increíble? Casi sin esfuerzo. En un minuto. Y es que te da la impresión de que no hay cristal. Míralo aquí, desde fuera hacia adentro. Es que estamos impactadas. No hay truco. Pruébalo y luego cuéntamelo. Aquí estamos, para hacer la vida más fácil. Todo sencillo, sencillo, como las amapolas en el campo. Bonito, bonito, sencillo, sencillo. En el canal tenemos esta lista de reproducción con cosas sencillas de limpieza. Y el vídeo que estamos preparando para el futuro es una pasadita. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado y que sigas por aquí. No te olvides comentar y compartir. Aquí esperamos.